¿Querías volver a la Argentina, Samir? No, no. Con el cielo un poco. ¿Pero querías volver o no? Pero yo me juzgué mi semana de vacaciones. Nada más. Estaba muy estresado. ¿Y ahora? Bueno, y ahora, evidentemente, no sé qué pasó. ¿Tiene miedo el preso? No, de esta manera. ¿Se trataron bien en Belice? Muy bien. ¿Sí? Lo vimos acalorado ahí en el cuartito de la policía. ¿Qué va a hacer ahora, Samir? ¿Sabe a dónde lo llevan ahora, Samir? No lo dejan hablar. ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? No lo llevan. No lo llevan a estar aquí. Gracias.